Amanece en Baranasi Y estábamos a punto de vivir Una experiencia que iba a cambiar Completamente Mi forma de entender el mundo Junto a Rajiv, tomaríamos un barco Para recorrer el Ganges Nos cambiamos de teléfono y ya te avisa el tiro Ah, déjate alegar Francisco, mira el Ganges Río Sagrado de la India Este es mi reencuentro después de 21 años El río Ganges nace en los Himalayas Y desemboca en el Golfo de Bengala Recorriendo 2.525 kilómetros La creencia del hinduismo De que sus aguas purifican cualquier pecado Contrasta con el hecho De que se trata del río más contaminado del mundo Esto sube Este nivel del río Por ejemplo hace unos 15 o 20 días atrás Llegaba hasta ahí, hasta esas escaleras Todo esto estaba debajo del agua ¿Todo tapado? Sí, pues este río sube, sube y después baja Tiene mucha, ¿cómo se llama eso? Fluctuación de caudal Mucho caudal Por ponerle un nombre Oye, mira que maravilla donde estábamos ¿Qué te pasa? Pero es que me dejaste enfermo con ese colchón Acá quedamos de encontrarnos con el caballero Oye, qué lindo en todo caso Y mira, la gente se está bañando ahí Acá se vienen a purificar con Francisco Oye, esa señora se está ahogando Bueno, ahí salió Idiota Pensé que se estaba ahogando Señora, la salvo Este es un río sagrado, ¿no? Claro que sí Este es el río sagrado Este es el río donde todos los habitantes de la India Tienen que venir por lo menos una vez en su vida A purificarse las aguas del Ganges Ahora, lo que tú me decías también Es que esto, esto estaba súper contaminado ¿Y por qué la señora de 80 años se está bañando ahí? Porque no les pasa nada Tienen una tolerancia a esto O sea, si tú te metís a este río Te aseguro que estáis vomitando en la noche Te agarráis una infección, un bicho Pero aquí no Se están acostumbrados desde niños que lo hacen Ya, ¿para dónde vamos? ¿Dónde estás? ¡Acá! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, muy bien ¿Cómo estás? Muy bien, muy bueno, señor Qué gusto verte ¿Qué tal todo? Muy malo el hotel donde él me llevó anoche ¿Qué? No, muy bueno No, muy malo Dormí con mucho dolor de espalda Y no había water Había un hoyo en el piso Y uno tiene que hacer así Pero eso es mejor Pero es mejor Mejor posición de cuerpo Mejor para... Rakataka Yo no tengo muy fuertes las piernas Entonces me tuve que colgar Eso es lo que tuve que hacer Es lugar muy sagrado para la gente ¿Sabes? Todos los días, madrugada a las 4 de la mañana La gente viene aquí todo para purificación Para hacer los ritmos rituales Hay sacerdotes que he sentado aquí Que he hecho la punta sobre la cabeza Es un tipo de bendición La gente quiere sacar dinero Algo, donaciones Todos los ritos rituales Todos los días que hacerlo ¿Y te hacen aquí el...? De esta punta se llama tilak 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 ¿Y qué es una tilak? Sí, está hecho por la madera de sándalo Una pasta, flor de amarillo, rojo, blanco ¿Para qué te sirve eso? ¿Qué significa? Sí, esta significa... ¿Cómo un tercero? Bendición por el sacerdote Para el día, para suerte, para salud ¿Y ahora? ¿Y ahora? Este Mira ¡Qué bonito! Sí Es bendición Como esto Ahora pueden haberlo Gracias ¿Qué tal? 155 ¿Qué tal? Qué bonito Qué bonito Este es hecho de OM A-U-M Tres dioses principales Como tres Trunco de elefantes De Ganesha Media luna En de Shiva Porque en cabeza de Shiva Tenés siempre media luna Una punta aquí Universal Por eso todo Está simbólico juntos Buena suerte Bendición Nos van a pasar puras cosas buenas En este viaje Ahora que estoy bendito Pero Vamos Confío en tu suerte Ahora los Ghals Desde aquí De primero hasta último Tenemos que ver los Ghals Donde la gente viene ahí Todos los días Madrugada Para purificación Por eso tenemos que pasar Por delante de los Ghals Está bien ¡Vamos, Francisco! ¡Vamos! Espérame ¿Por qué tenés más cosas? Porque como tú no quisiste Me las fui a hacer por ti Para que tengamos mucha suerte ¿Ya? ¡Vamos, Ganges! ¿Por qué es sagrado este río? Es un río sagrado Porque la gente Es el río Ganges nació Desde cabeza de Shiva Te he dicho anoche Desde Shiva ¿Ahí es Shiva? Sí, el Ganges nació ¿Por qué tiene cuerpo de hombre? Hombre, sí Shiva es hombre En color de azul Yo pensé que era mujer, Shiva No Lo es mujer Es hombre Dice la leyenda Que el río Ganges Cruzaba el cielo Hasta que un rey Hizo una plegaria A los dioses Para que sus aguas Llegaran a la tierra Pero éstas cayeron Con tal violencia Que amenazaron La vida de todos los hombres Entonces Shiva Hizo que las aguas Cayeran sobre su cabeza Y sus cabellos Por mil años Logrando que el río Naciera manso En el Himalaya En el Rikinindu Tenemos a muchos dioses Muchísimos ¿Sabes cuántos dioses En el Rikinindu? No te creen, señores Miles ¿Por qué? Millones Millones 330 millones Estos dioses en el Rikinindu ¿Cuántos? 330 millones ¿Pero en qué momento Parte la creencia? ¿O en qué momento La gente empieza? Por eso, por eso Esta es bendición Por el Shiva Cuando una persona Viene aquí Para purificación Que limpia los pecados Por eso la gente Últimos días de su vida Viene aquí para morir En Varanasi ¿Viene a morir? Sí La gente gusta Para morir en Varanasi Por eso Día último De la vida Viene aquí Esperando Para morir Cuando una persona murió Cada vez que traen aquí Para pensar Si nos vamos a ver Esto Al morir en Varanasi Los hindúes creen Que terminan su ciclo De reencarnaciones Y alcanzan el Moksha Es decir La liberación De su alma Del reino del deseo Ahora, perdona ¿La gente se está bañando? ¿Está lavando la ropa? Sí, sí, sí Lavando la ropa también Sentado también Ahí pasando Algunos tiempos Por la mañana Por la tarde Verificando Baneando Pero perdona que te pregunte Si la gente lava su ropa Con jabón ¿No lo contaminan? Continuado Pero sí Viene aquí todos los días Verificando Lavando estos Está prohibido Por el gobierno Para limpiar La ropa Para usar de jabón O shampoo Está prohibido Pero normalmente La gente Hace los sesos ¿Lo hace? ¿Se bañan acá? Sí, sí Mira, este es Crematorio ¿Dónde queman los cadáveres 24 horas por 7, señor? Sin pararse Este es gat pequeño Se va a dar a llenar Mira el muerto Aquí en agua En agua Esperando En agua Después dos horas Tres horas Cuando cadáver En fuego Completado Está encendido Luego cogí las cenizas Un poquito Simbólico Que se llaman Yogan Que es por la familia ¿Toda la gente Que se muere acá Es cremada? Sí Los hindus ¿Eso usted cuando se muere Lo van a cremar? Sí Cuatro tipos De cadáveres Cuatro tipos De cadáveres De muertos En lichun hindu No son cremados ¿Cuáles? Primero es de Una persona Los niños Bajos de 10 años de edad No son cremados Porque es algo sagrado Por eso Que enterran En la cuerda O tiran aquí Con una piedra Pesada Poniendo espada El niño Por la partida Son van al centro Delganges Que echan al río ¿Lo tiran acá? Sí Sí Delante del gas De crematorio Los niños Una mujer Embrazada Otra Los santones Sadhus Que tienen Uncia de la vida Sociales No tienen familia Viven en los monasterios No son cremados Tampoco Los santones Que echan al río Ganja Se llama Yal Samadhi Y antes había Más de 100 años 50 años Antes Una persona Que murió Por picadura De serpiente No son cremados Tampoco Y si tú te vienes A purificar ¿Tú te has venido A purificar Sí, sí Tengo venido Muchas veces Por favor ¿No te da una sensación extraña Entrar a este río Que hay muertos? No, está bien Está bien Pero una cosa sagrada La gente nunca Señor En Varansi Cuando una persona murió No hay triste En la familia Por favor No hay tristeza Velando Música Danza Pasa otra Pasa otra Tama Sí Como estos Por eso la gente Dicen no tiene que orar Cuando una persona Murió aquí Porque alma Esta tiene problemas Para caminar En el cielo La cultura occidental Es muy distinta La muerte La muerte Con gritos Con llanto Con descarro Como una celebración En Varansi Cuando una persona Que murió aquí Es difícil Para un occidental Llegar a entender Completamente El concepto Que tienen los hindúes De la muerte Sin embargo Estar en el ganje Pasa mejor De lunes a viernes 8 am Por el 13 Mira tanta gente Subiendo arriba Para ofrendas Oración Al dios de Shiva Y al lado Al gas principal Crematorio Manicárnica Mira muchos Calaveres Que están esperando Ahí En el suelo Por favor Mira arriba Cubiertos Con la manta dorada Estos son los muertos Que están esperando Para la instalación Ahí hay varios Sí Hay varios Sí Este lugar principal Por día Más de 200 300 calaveres Que encenden aquí Mira las cenizas Flotando en agua Las cenizas Las cenizas Las cenizas Las cenizas Las cenizas De los muertos Sí De muertos Por favor Pero significa que no tengas una movilidad social Por el gobierno de la India Todas las personas son iguales No hay sistema de castas Pero por religión existe mucho Muy fuerte Es una mujer Que murió 88 años de edad Traen por la familia aquí Para quemarlo Y este hijo mayor Ahí llegó el hijo mayor Que da los cinco vueltas de la pira Mira ¿El da sim? Sí Cinco vueltas Cinco vueltas Tenemos cinco elementos Aire, fuego, agua, tierra, el cielo Mira Sí, pero es el hijo el encargado Hijo mayor siempre De hacerlo Porque ella no tenía esposo Era viuda Sí, esposa que murió Hace algunos años antes que murió O sea, si está el esposo vivo Es el esposo Sí, esposo Cuando está vivo De esposo Solamente está todo Que hace por esposo Mira Poniendo ahora Ahí puso la... Ahí empezó Sí Ahí empezó la llamación Sí, empezó ahora Tres horas Esta persona ahora Saliendo arriba Para sentarse Que esperarlo Para cenizas Para dos horas Tres horas ¿Cuál es tu visión de la muerte? Señor Aquí en Varnazi Cuando una persona murió Esta suerte La persona tiene Suerte Porque tiene creencia Alma que va a nacer directamente Está libre Para todas las reinplanaciones No tiene que volver otra vez Aquí en el mundo de materiales Alma tiene que dar el cielo Para toda la vida Por eso La visión Es una cosa muy sagrada Para la persona Cuando murió Aquí en la ciudad De Shiva En Varnazi Estamos en una ciudad Que es sagrada Donde todo es diferente Nada Puede llegar A parecerse Ni así un poquito A lo que nosotros vivimos En el día a día Y eso lo hace Un lugar muy especial Pero eso es canibalín Sí En cadavera La comida que estoy comiendo En los vasos de cadavera ¿De un cráneo? Sí A pesar de que Jorge Me dice Que quiénes somos nosotros Para cuestionar algo Me hace mucho ruido Que alguien coma carne humana Mira el que es asombrillo No, mira, mira Aquí Cubiertas con las cenizas Viven como estos La gente viene aquí Espérame, espérame Es que él es un agori Es agori Ellos son los que comen carne Él es agori Sí, sí Él es agori Agori Viven acá En la granja Los collares que cuelgan Son de vosos humanos Sí, esos Sí Esos Tiene que quitar los zapatos Porque es un lugar sagrado Para ellos Pueden sentarse aquí Por favor Esa es aquí Sobre la cabeza Tenga un poquito Ahí Esa es Aquí Esa es pasada Para suerte Pero eso es con cenizas De personas Cenizas Desde madera Madera desde Crematorio Eso fue Bien fuerte Bien fuerte Sobre todo Cuando entendí Que Con lo que me hizo Y me marcó acá Es con Las cenizas Del Del crematorio Y con polvo Que recogen de ahí Entonces O te adaptas O te adaptas ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué es lo que hace Él todo el día Acá? La gente Viene aquí Solo para bendición De ellos Bendición Alma sagrada Y ese cráneo ¿Quién es? ¿Alguien se los dona a ellos? A mí Más de 15-20 años Tiene esta cadavera En este lugar Poniendo ahí Incienso ¿A qué sale? Y hay bicapales Y hay bicapales Y hay bicapales Ah, voy al patrón ¿Te he dicho no? Comiendo En este vasón ¿Qué comiendo? Mirá al canfor Que encenden Al canfor Sí ¿Cuántos años tiene él? ¿Qué tiene salvo el gruji Un barbo acá acá? Un barbo acá Ah, 45 Tiene mujer Tiene hijos ¿Cómo es que como él se casa? No ¿A qué salió de hui De gruji? No No ¿Los mujeres? Los santos no casan Los santos no se casan No, no, no No tienen familia No casan Solamente los amigos ¿Y estas dos personas Que están en aquel lado ¿Quiénes son entonces? ¿Y él pone aquí? Sí, sí Los discípulos de él ¿Son discípulos? Sí ¿Son como los dos? Sí ¿Y a qué edad se convirtió Entonces En esta persona sagrada? 8 o 9 años de edad 8 o 9 años de edad ¿Sí? ¿Nació aquí en Guarnassi? Nació aquí en Guarnassi Ellos se sienten como Se sienten como superiores Se sienten superiores Y venían a la Santa de la muerte Y ya están acá Y viven acá Y es solo una casta Y como llega la gente A la cara de misión Mira, ¿deja el dinero o algo? Ay, chaval No dale, no dale Mira, las personas Vienen aquí Y los bendice Sí Y ahí uno se pregunta ¿Por qué cuestionando? Para No, uno nunca tiene que cuestionar las cosas O sea, son las partes de uno Uno tiene que Siento yo Uno tiene que Que entrar en esto Como un espectador Siempre juicio Exactamente Y desde muy afuera Tienes que ver esto O sea, de Esto lleva miles de años ¿Qué, qué, qué? Me voy a meterle a Me voy a empezar a opinar ¿Qué? Y es una cultura que no nos pertenece Por favor Yo a la Gori Igual Cuando uno está ahí Igual los mira como diciendo Pero es una persona Es una persona Santa No es cualquier persona La Gori Aunque yo igual lo encontré Medio enchante Igual de repente Igual yo soy muy observador Yo estuve mirando Entre medio las cosas Ahí andaba con un banano Miedo escondido De repente sacaba un jarabe Para la tos Así que yo estaba medio No sé si era porque tenía todo Porque quería pegarse así Como una bolada Aparte Pero en fin Ahí sacó su marihuana Fumó su cosita Oye, igual le da cualquier color Por favor, sus cuetes Sí, pues mira Se lo están ofreciendo Como a Mira El chico tiene un Mira Él se lo entrega a él Él lo prende Ocupa el harto fósforo Harto El medio retalto del pito Ay Ay Y el medio puete Eso me iba a pasar a los 15 Entonces como que se me desarma La figura del monje un poco Cuando le doy Bueno para el pito Bueno para reírse Que corra, que corra Ah El chico tenía mala Máquete Máquete Mira Mira con el ojo blanco Mira Ah Mira Mira Ah, él tiene más expertise Venir a este flaco No, él le hace más Uy, se lo aspiró todo Está con ataque y risa Uy, pero se volaron automáticamente Mira como quedó, chinito, chinito Se voló inmediatamente el hombre